Hoy cada día empieza igual Salir, volver, recomenzar Siempre, siempre Y muchas almas pasarán Mil rostros que no mirarás Te sientes tan corriente Se sienten tan corrientes Hey, todos somos alguien No importa dónde naces Y cada estrella de brillar Eres más de lo que te imaginas Hey, todos somos alguien Y cuando ya no aguantes Verás, no estás en soledad De todos es de ese lugar Es constantemente perseguir La perfección y sonreír Siempre, siempre Por cada quien logra brillar Hay muchos más quedando atrás Se sienten tan corrientes Te sientes tan corriente Hey, todos somos alguien No importa dónde naces Y cada estrella de brillar Eres más de lo que te imaginas Hey, todos somos alguien Y cuando ya no aguantes Y cuando ya no aguantes Verás, no estás en soledad De todos es de ese lugar Desde el rey hasta un simple peor Somos parte de la creación Somos parte de la creación Hey, todos somos alguien No importa dónde naces Y cada estrella de brillar Eres más de lo que te imaginas Hey, todos somos alguien Y cuando ya no aguantes Verás, no estás en soledad De todos es de ese lugar Hey, todos somos alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.